Repo de Cubia Vamos a empezar a bailar Esa noche Buenas noches Buenas noches iniciamos Buenas noches iniciamos sabores Esa noche Para siempre Iniciamos esta programa En el conmigo compadre Todos los araganes De ti con el maldito Homero Esa noche Toda la parte de los araganes Esta noche con el tema La cubia de los quiero Cubia stand by Esa noche Mi amor Como dice Esa noche Amor Es el tema de los quiero Y te amo cada día Esa noche nos está hermos Hoy desde Puebla Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches ritmo y sabor Y mis hijos de los araganes Y mis hijos de los araganes Y ese maldito perras Ese viejo madre Homero Ese Ese chico Y toda la pancota Y toda la pancota Y toda la pancota Cien por siempre Buenas noches Buenas noches Buenas noches Todos los crazy boys La gente de payuca Hoy muy depártene Siempre así Ese es mi compadre Sie por siempre Toda la vida La banda de los crazy Los crazy boys Y mucho amor Esa noche Agoniza se va Agoniza Continuamos hoy En esta noche